Quien sí subió fue Samuel García, tanto en conocimiento, prácticamente dobló el número de Xochitl Galvez en cuanto al crecimiento de conocimiento. De este 15% que tenía en octubre sube a 17%. Samuel García que estaba atado a un estado nada más, que no ha hecho recorridos en el país, que tiene un partido que solo gobierna dos entidades, que es Nuevo León y Jalisco, y en tan poco tiempo que saca el spot, que ha estado un poco más presente, más en campaña que solamente en su estado, pues logró subir este 2%. Aquí vemos muy fundados los miedos que tenía el PAN y el PRI en Nuevo León, a nivel nacional, de que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Esto, normalmente las opiniones, esta lámina de qué opinión tiene de, esto es más hacia la persona, no está cargando precisamente con los negativos o los positivos de los partidos políticos. Pero de todos modos, vemos que la candidata del PAN, PRI-PRD, pues tiene unos negativos bastante altos que parece atribuirsele a ella, a su persona. Mira, si la tendencia, si se hubiera quedado en la tienda y la tendencia hubiera sido esta que está, para la próxima medición, un mes después, en un mes más, Samuel García y Xochitl Galán se hubieran invitado en segundo lugar.